Adolfo Cabello, Vivian Correa y Farid Vite Así canto yo Amor dime donde tu estas que me mando enseguida Voy hasta el fin del mundo y hasta más porque eres mi elegida Quiero tenerte cerca, aquí cerquita Así como el pez en el agua del mar, tu la fuente de mi vida Yo, tengo amores para darte a ti Como tu no hay igual pareces caída del cielo Yo, siempre te daré lo mejor de mi No quiero a nadie más, solo a ti te quiero Ay tu mi elegida, conmigo comprometida es que solo tu tienes lo que me mata La que me tiene loco, loco, tú estás más buena que un poco Y en belleza no te ganas ni te empatas Mumbia elegida, conmigo comprometida es que solo tu tienes lo que me mata La que me tiene loco, loco, tú estás más buena que un poco Y en belleza no te empatas, no te empatas, no te empatas Yo, el pipeta, Samuel Carriazo, Juan Padre Correa, Jonathan Nune, Las Caballotas Yo, tengo amores pa' darte a ti Como tú no hay igual, pareces caída del cielo Yo, siempre te daré lo mejor de mí No quiero a nadie más, solo a ti te quiero Ay, tú, mi elegida conmigo comprometida Es que solo tú tienes lo que me mata La que me tiene loco, loco, tú estás más buena que un poco Oye, belleza no te gana ni te empata Ay, tú, mi elegida conmigo comprometida Es que solo tú tienes lo que me mata La que me tiene loco, loco, tú estás más buena que un poco Oye, belleza no te gana ni te empata Ay, eh, DJ Walter, DJ Bambo Wilmer con gas, Camiflo El Maki, Gamer, Cabello Este se llama música en la industria, papi Y el que sabe, el que sabe soy yo, este chiflán Yo quiero ver con lo que tú me enamoraste Como fue que en mi corazón te lo ganaste Dime dónde estás, que yo me mando a buscar No tengo lujo ni dinero, pero sí mi amor pa' darte Yo quiero ver con lo que tú me enamoraste Como fue que en mi corazón te lo ganaste Dime dónde estás, que yo me mando a buscarte No tengo lujo ni dinero, pero sí mi amor pa' darte Tengo lujo ni dinero, pero sí mi amor pa' darte Tú, mi elegida conmigo comprometida Es que solo tú tienes lo que me mata La que me tiene loco, loco, tú estás más buena que un poco Oye, belleza no te gana ni te empata Cultura de este original estudio, ven Yo quiero ver con lo que tú me enamoraste Como fue que en mi corazón te lo ganaste Dime dónde estás, que yo me mando a buscar No tengo lujo ni dinero, pero sí mi amor pa' darte Yo quiero ver con lo que tú me enamoraste Como fue que en mi corazón te lo ganaste Dime dónde estás, que yo me mando a buscar No tengo lujo ni dinero, pero sí mi amor pa' darte Yo tengo amores pa' darte a ti Como tú no hay igual, pareces caída del cielo Yo siempre te daré lo mejor de mí No quiero a nadie más, solo a ti te quiero